Muy buenas tardes, sin lugar a duda la noticia del descenso del Cúcuta Deportivo a la segunda vez del fútbol colombiano generó tristeza en algunos hinchas, tristeza pero tranquilidad, otros en cambio generaron disturbios cerca al Estadio General Santander. Efectivamente a pesar de los resultados adversos que tuvo el equipo, podemos dar un parque satisfactorio, se presentaron algunas salidas cuando salieron los hinchas, algunas situaciones que se pudieron controlar, que no pasaban a mayores y no hubo necesidad de utilizar la fuerza ni ninguna atractividad que hubiéramos podido lamentar. Nuevamente felicito a la hinchada por el comportamiento que tuvo a pesar del resultado adverso y espero que siempre sigan comportando así, que el fútbol es una fiesta y que a veces se gana y a veces se pierde. Y efectivamente creemos que tenemos un buen calificador del servicio el día de hoy. Aquí cabe destacar la oportuna reacción de la policía metropolitana quienes estuvieron muy atentos a evitar que esta situación pasara a mayores. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta, continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.